Gracias a los donantes, la Fundación Santo Domingo, el Grupo Bolívar, gracias a ThermoEnergy, a los ciudadanos que donaron en las cuentas de la Alcaldía, los funcionarios públicos que donaron parte de su salario, hemos logrado llegar a más de 50.000 familias que se han visto afectadas por el COVID-19, comerciantes, peluqueros, asociaciones de taxistas, artistas independientes, personas que se inscribieron en la página, han podido redimir sus bonos en la tienda más cercana, respetando el pico y cédula y de una manera organizada.